Contexto Económico 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 un tres por ciento, una mejora el siguiente año de de un punto porcentual que parece que es una una buena noticia precisamente por estas condiciones de recuperación de la economía tanto norteamericana y de la economía europea. El otro factor que estamos viendo es que la economía mundial de acuerdo a información del Fondo Monetario Internacional es que vaya a tener un crecimiento entre el tres punto siete por ciento el 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 dos mil dieciocho y un tres punto nueve por ciento en el en el dos mil diecinueve. Si nosotros hacemos la comparación, bueno, de México se espera un crecimiento del dos por ciento, mientras que la economía internacional un tres punto siete en dos mil dieciocho, y para el dos mil diecinueve México crecerá tres por ciento, mientras que la economía mundial crecerá un tres punto nueve por ciento. Bueno, esto, Daniel, antes de que. Adelante. De que continúes, y me me llama la atención esto porque, pues, una cosa son los las proyecciones que se tienen y otra la realidad que se vive, porque lo hemos visto a lo largo de los últimos años, como hay hay proyecciones hasta cierto punto optimistas que después se caen, lo que lleva a la paráfrasis de de aquello que dice Hacienda propone, los mercados disponen, llegan los políticos y todo lo descomponen. Por supuesto, ¿no? Y y el mismo día de ayer, por parte del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, conformado por el Banco Central Mexicano por Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se presentan precisamente cuáles son estos cuatro factores que pueden incidir en la economía mexicana que no que que no vayan a bueno, que afecten el crecimiento proyectado tanto en dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Fíjate, los cuatro problemas que ubica este consejo, Banco de México y Secretaría de Hacienda, es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, en donde las notas del día de hoy es que Estados Unidos está pidiendo que el sector automotriz incremente los los salarios aquí en México hasta quince dólares la la hora para poder este digamos continuar con esta negociación que es que es un tema bastante delicado en este en este acuerdo comercial. El segundo es la reforma fiscal en Estados Unidos y cómo va a impactarnos en nuestro país. El tercer factor es la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, los incrementos de las tasas de interés que se prevén tres tres veces durante este año y que ya tuvimos uno la semana pasada. Y que de hecho el el Banco de México ya advirtió la posibilidad de una salida de capitales derivado de ello. Derivado de de estos incrementos porque se va a volver más atractivo que la gente invierta en Estados Unidos por las tasas de interés un poquito más altas y bueno, es natural que 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 en México salgan este tipo de capitales. Sí, pero habrá que ver también las políticas fiscales que están cada vez más duras en función de del del capital mexicano en el extranjero. Por supuesto, y el tema es importante porque de los cuatro factores de riesgo que puedan limitar el crecimiento de la economía mexicana durante estos dos años, tres tienen que ver con el comportamiento de la economía norteamericana. Y el cuarto factor es el de la elección presidencial en en nuestro país. Más allá de quién gane o quién pierda la elección presidencial, desde mi perspectiva, creo que como economía vamos a enfrentar dos riesgos por por concepto de la elección presidencial. Uno es el nivel de ruptura que tengamos como sociedad y la la incapacidad que que tengamos para lograr acuerdos después de 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 tan dividida que quede la sociedad de este proceso proceso electoral. Y el otro factor es que se paralice el el congreso por las cuestiones naturales de cómo suelen conducirse. No, no es de mi partido político, no vamos a pasar las propuestas que nosotros estamos considerando y vamos a tener un gobierno que no va a tener capacidad de de modificar las las leyes que nos permitan tener mejores condiciones económicas. Desde mi perspectiva, ese es el riesgo dentro de la elección presidencial y que podrían afectar el comportamiento de la economía durante estos durante estos dos años. Y entonces, este presupuesto, este este documento de los precriterios de política económica también nos está hablando de cómo esperan que se comporte la inflación durante estos dos años. Como sabemos, tuvimos un crecimiento del cinco del seis punto setenta y siete por ciento a finales del del año pasado. Bueno, se espera que durante este dos mil dieciocho la inflación se se llegue al tres punto cinco por ciento y para el dos mil diecinueve estemos dentro ya del objetivo del Banco de México que esté en los tres en el tres por ciento que que nos permitiría tener pues un mejor desempeño dentro de la economía mexicana. Y el otro factor que nos dan estos precriterios es que el tipo de cambio se vaya a ubicar tanto para el dos mil dieciocho como el dos mil diecinueve en dieciocho punto cuatro pesos por dólar. Cuando nosotros revisábamos los precriterios del dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, el tipo de cambio los establecían en dieciocho ochenta. Hoy para estos dos años hay un hay una reducción de del valor del del dólar respecto al peso de punto cuarenta centavos, bueno, pero esto nos permite ir visualizando cuál es pues la dinámica económica que permite también a las empresas y a los individuos pues tener su su propia su propia planeación, ¿No? Un un dato que debo destacar es que el día de ayer se publicó por perdón antier por parte del siglo de Torreón que Peña dispara deuda externa y entonces nos hablan que en dos mil doce la deuda representaba el diez punto tres por ciento del producto interno bruto y para dos mil diecisiete ya representaba el diecisiete punto seis por ciento. En promedio la economía mexicana en estos años ha crecido dos punto uno por ciento dos punto dos por ciento no más allá de eso va va a crecer con estos promedios. Estamos hablando que en un sexenio el crecimiento de la economía mexicana será no más de trece por ciento durante estos seis años. Si estamos hablando de un incremento de deuda de siete puntos prácticamente podemos identificar cómo se financió el crecimiento económico en este país. Siete puntos de los doce de los trece que estamos creciendo fue por incremento de deuda de deuda externa y entonces eso explica mucho la la conducta económica que hemos vivido en este país durante estos durante estos años y se explica pues los temas de de las deudas los temas del funcionamiento de del petróleo de los impuestos y y por qué nuestra economía de alguna manera sigue siendo tan frágil no porque no tenemos un 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 proyecto de mejora en la productividad de competitividad que de veras este mejore las condiciones de la economía de nuestro país. Ahora bien además de esta información nos están dando datos de cómo se va a mejorar el tema del presupuesto en el en la economía mexicana y se espera tener una mejora de punto tres por ciento en términos de recaudación por parte del gobierno federal que mejore las condiciones pues de de gasto de estos los los ingresos petroleros aumentarán punto dos por ciento y los no petroleros punto uno por ciento pero cuando hacen el comparativo de dos mil dieciocho a dos mil diecinueve tenemos que los ingresos petroleros se reducen un siete punto uno por ciento y eso te habla de bueno la situación que vive la industria petrolera en nuestro en nuestro país y que ahora los ingresos del gobierno federal para dos mil diecinueve en términos de petróleo ya sólo representan el tres punto cuatro por ciento de los los ingresos que tiene el gobierno federal es una cifra ya muy muy baja pues con respecto a lo que históricamente veíamos de de la importancia que tenía la recaudación por por el tema petrolero en nuestro país. Ahora si hacemos una retrospectiva de estos precriterios que se estableció para este año y para el año pasado ¿Qué tanto qué tanto le acertaron esos precriterios? Fueron fueron este bastante bastante certeros me parece que el tema del del tipo de cambio fue donde no tuvo tanto tanta cercanía con la con la información que se presentó en los precriterios de dos mil diecisiete para dos mil para dos mil dieciocho sin embargo en tema de crecimiento del producto interno bruto del del balance primario del precio del barril del petróleo que lo 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 están estimando en cincuenta y un dólares el el barril pues estuvo bastante certero pero como repetimos ¿No? El tema tiene que ver con estos cuatro factores de riesgo que todos todavía no hemos podido medir el impacto real en la economía mexicana ¿No? Todavía no sabemos cómo quedó el trato de libre comercio todavía no medimos el impacto de las reformas fiscales en Estados Unidos y todavía no hemos visto estos tres incrementos de la tasa de interés en Estados Unidos ni sabemos quién ganó en el factor mexicano la la elección todavía está por verse cómo van a afectar estos cuatro indicadores. Ayer cerró en cincuenta y seis dólares el el barril de petróleo mexicano ¿Cuál es la proyección que se tiene para dos mil diecinueve cincuenta y un dólares el el barril es lo que se está se está estimando así es. Y las negociaciones que se acaban de hacer en función de 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 la participación de de petróleos mexicanos en en todas estas subastas y tal ¿Qué tal pareciera que hay quien ve con buenos ojos el resultado de lo último que se hizo? Bueno de hecho nos hablan que de las treinta y cinco licitaciones solo pasó menos de bueno pasaron menos de la mitad de los cuales siete son son de Pemex entonces estamos hablando de que nueve son empresas extranjeras de las treinta y cinco licitaciones que debieron haber a haber pasado ¿No? En ese sentido bueno fue relativamente exitoso pero al final son proyectos de inversión que todavía no están este siendo cuantificados todavía no se están generando esos empleos son son proyecciones en función de 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 estos acuerdos ¿No? Todavía faltaría que pasaran me parece que un año más un par de años más para que estas inversiones estuvieran llegando y que tiene mucho que ver con las condiciones primero el barril del petróleo y segundo las condiciones de estabilidad en nuestro país. A ver vamos a recibir más sorpresas desagradables al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto y y cuando tome posesión quien tenga que tomar posesión para para arrancar un nuevo sexenio habrá sorpresas incómodas desagradables que desestabilicen la economía del país. Bueno por ejemplo lo que pasó ahora con los con los Afores en donde la semana pasada se invitó a inversionistas a a a a invertir en el aeropuerto internacional nuevo este de la Ciudad de México y que pues los principales inversionistas resultamos ser los mexicanos que tenemos nuestros Afores este comprometidos y bueno yo tengo Afore en una de estas compañías y a mí nadie me preguntó si yo quería invertir mi dinero en el aeropuerto. Pero te tienen que preguntar. Es que es parte de la reforma financiera yo creo que nos deberían preguntar cómo quisiéramos como individuos manejar nuestras carteras de inversión porque es el patrimonio de nuestra. Pero imagínate tú o sea cómo le van a decir a millones de mexicanos a ver dígame usted cómo quiere que invertamos este el el sus fondos de pensión cuando la verdad es que estos instrumentos bancarios así se mueven no nada más en México sino en el mundo entero. Pero pero es que es precisamente ese es el tema. Hemos tenido tanta libertad en el tema del del sistema financiero que hemos visto la polarización en la economía como nunca en la historia humana. No no es posible disculpen que me salga un poquito de de tema que con con los avances tecnológicos que se tienen que cuando la la visión es que con la llegada de nuevas tecnologías el ser humano tuviera que trabajar menos tuvieras que pasar menos tiempo para tener más ingresos pues resulta que ahora duplicamos nuestro trabajo con las tecnologías que tenemos y ganamos mucho menos y esto tiene que ver con el con con la libertad que tienen los esquemas financieros mexicanos perdón internacionales a mí sí me gustaría ver o que se trabajara en esquemas en donde como individuos con las tecnologías que se tienen pudiéramos decidir por lo menos sobre un grupo de de posibles inversiones porque al final es el patrimonio que cada uno tiene para el futuro de de sus familias. Pero vamos a suponer que y no me voy a detener mucho en el tema porque no es el tema. Sí, claro. Vamos a suponer que 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 donde se está invirtiendo por parte de las afuores dieran un extraordinario rendimiento, sí, y que entonces todos salían ganando. Ahí sí no habría nada que que preguntarles. No, no, nada que preguntarles, pero debemos recordar por ejemplo lo que sucedió en la crisis subprime de dos mil dieciocho, dos mil ocho y dos mil nueve, en donde miles de millones de dólares en temas de pensiones se perdieron precisamente por por la forma en cómo se está invirtiendo que básicamente tiene que ver con instrumentos especulativos. Ajá. Oye, llamó mucho la atención porque la verdad es que yo creo que todos estamos muy inquietos en el tema de la economía, todo el cierre del sexenio, y de acuerdo a a lo que a lo que se está alcanzando a ver, llama mucho la atención con esta famosa campaña de hagamos bien las cuentas, lo que una joven le contesta al presidente Enrique Peña Nieto, que inclusive se viralizó, y entonces le hacía el recuento de la cantidad de pobres que hay en el país, le hacía el recuento de lo que subió la canasta básica, que pasó de costar mil ciento cincuenta y ocho, dos mil dos mil ochocientos ochenta y uno en dos mil diecisiete, es decir, aumentó el ciento cincuenta por ciento, mientras que el salario es de ochenta y ocho punto treinta y seis pesos al día, el aumento del gas LP en un treinta por ciento, las gasolinas en un ochenta por ciento, lo que compramos, pues, este, en general, el incremento y la y la duplicación de la deuda externa en tan solo cinco años. Todo esto le contestó esta chica y y por supuesto le hace hincapié en relación al comportamiento de los veintidós gobernadores que desviaron doscientos cincuenta y ocho mil millones de de pesos y y la violencia que existe, etcétera. Entonces le decía, sí, está bien, hagamos bien las cuentas, señor presidente. Pero todos estos datos, una radiografía de realmente lo que nos está pasando, Daniel. Entonces, van a van a destapar la cloaca y resulta que va a salir más podredumbre. Yo esperaría que no, yo yo creo que la la información la tenemos ahí y en el caso de 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 esta señorita que se dedicó a a recabar información desde desde su perspectiva, me parece que eso es algo que deberíamos de hacer todos como individuos ahora en este periodo de campañas y poder cuestionar a los candidatos a partir a partir de mañana. Oye, estas son las condiciones que por lo menos desde mi perspectiva como estudiante, como trabajador, como empresario, como ama de casa, como como padre de familia tengo, ¿verdad? Esta es la esta es mi visión propia de la economía, con un incremento de la canasta básica, como un incremento de los energéticos y a lo mejor el empresario desde su perspectiva del incremento de de las materias primas o de los de los insumos, del comportamiento de de su fuerza laboral que no está tan capacitada. Cada uno desde desde nuestra trinchera tendríamos que estar haciendo este tipo de de ejercicios para poder entender el funcionamiento de la economía y cómo nos afecta y en función de eso poder hacer nuestras nuestras propias propuestas y en ese camino como individuos encontrar coincidencias con con otros empresarios como nosotros, con otras amas de casa como nosotros, con otros padres de familia como nosotros para hacer propuestas concretas que nos permitan pues mejorar la condición durante el próximo el próximo sexenio. Pero ni nos oyen ni nos ven. Me parecería. Ni nos oyen ni nos ven. Entonces, ¿cómo le hacemos? Yo yo creo que precisamente no nos oyen y no nos ven porque no tenemos esa capacidad de organización como como individuos. Me parece que en la medida que nosotros podamos resolver este tema de 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 confiar en el que está al lado mío y que y que tiene una situación similar a la que yo tengo, en ese sentido, encontrar puntos en común y empezar a manifestarnos, empezar a a demandarme mejores condiciones de de vida, no es en servicios públicos, en en funcionamiento del sistema financiero, en tema de recaudación tributaria, en en tema de educación, de de acceso a a a la tecnología, etcétera. Muy bien, Daniel, algún punto de contacto. Estoy a sus órdenes en redes sociales en Gracias, Daniel González.